Bueno, atención que viene la grande de Karolina Kostner. Se lo tiene que corrar, eh? Se lo tiene que corrar. Presentación. ¡Vamos a la churra! Karolina Kostner, arrastra la coña. ¡Increíble! Lo necesita hacer, Rizón, porque te está mucho desde la casa difícil. Necesita 100... ¡Uy! ¡Tarima! Necesita un error muy rápido y se nos tarda. Necesita 124, eh? Y no es fácil tener 124. Vamos a ver, tiene una música impresionante de la de... Bolero, de Ravel. Bueno, todos los otros del mundo, la congregona de Europa y del mundo, Karolina Kostner. Karolina Kostner, 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 Kostner... ¡Una dependencia! ¡Vamos a ver! ¡Aleva! ¡Aleva! Lleva con las favoritas, hay un gato de panza, sube. Vamos. A ver, chiste, chiste. A ver, chiste, 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 chiste. Chiste, chiste, chiste. Chiste, chiste. Vamos. 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 muy bien hoy tenemos aquí abajo poquito a poco tranquilita, haciendo las cosas increíblemente vamos a ver y combinar ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Fantástica carrina! ¡Vamos! 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 ¡Vara! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está calando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maravillosa carrina a comer! Termina por un doble porque no me quita más ¡Aguanta, caramba! ¡Bravo! 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 ¡Carolina Kassner! ¡Qué bonito! ¡Poyote insada, eh! ¡Con lo de que está listo la quemada, eh! ¡Que no era una coseta! ¡Sí que la va alcanzar! ¡Que va a proclamar campeona de Brota otra vez! ¡Cinco veces! ¡No, yo a cuatro! ¡Me vas a por alguien! ¡Le di un marco en las dos minutos de ganas! ¡Para yo creo que era una coseta! ¡Y el camiso la tuvo a 130! ¡Para acá, para la guitarra! ¡No, no, no, no! ¡Esto es el estilo muy alcanza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Carolina Kassner! ¡Que posiblemente la nueva campeona! ¡No, la nueva! ¡Mantiene el título que recibió el año pasado! ¡Ella es campeona de Europa y del mundo, eh! ¡Y del mundo también! ¡Bravo! ¡Carolina! ¡Bravo!